¿Y hasta cuándo vamos a soportar eso? Una, 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 una también, algún momento se me llevó hasta mi corazón. Vamos con más información nuevamente en diferentes sectores de Guayaquil, hay baches, ¿qué te parece? ¿Ah? Baches, huecos, luenzos. Un saludo para Calevache que está en sintonía. Esto se ha vuelto un problema de nunca acabar. Y tanto conductores como transeústes manifiestan estar cansados de la situación. Hay unas troneras, licenciadas, de este porte. Un equipo de la noticia hizo un recorrido por algunos sitios afectados en la ciudad y esto es lo que encontraron. Así. En las calles de Guayaquil, los conductores y peatones enfrentan un problema persistente. Los baches. Estas irregularidades en el pavimento no solo afectan la estética urbana, sino que también representan riesgos para la seguridad vial en la urbe. Como lo que pasó la mañana de este lunes, cuando empezamos nuestro recorrido por distintos sectores. Llegamos a la avenida Cacique Tomalá, por el hospital del Guasmo. Y pues para que lo arreglen también, porque eso es un peligro. Por lo menos esta mañana chocaron ahí. Porque el conductor venía y pues el hueco lo agarró desprevenido. En la 35 y Chambers, los moradores aducen que el desgaste rápido del asfalto, el intenso tráfico vehicular y la falta de mantenimiento son algunas de las causas del problema, que se evidencia incluso cuando no está lloviendo. Y ahí la situación empeora. Sí, un año y no vienen a arreglar. Así como usted verá, los carros se dañan. Que de todos modos, esta calle se ha vuelto bien transitada. Y los buses que pasaban antes por la 38, ahora están pasando por aquí. Entonces el rodar de todos los días de los buses, parece que hace que se vaya dañando el asfalto también. Desde la calle Tunguragua también nos reportan daños en la vía. Mira, aquí hay huecos. Mira, hay un hueco grande que está aquí donde está la moto. Ahí hay un hueco grande. Aquí hay dos huecos más. Los baches se extienden hasta el norte, desde áreas residenciales hasta arterias principales. Los conductores deben maniobrar hábilmente para evitar daños en los carros. Nuestro equipo constató el problema en el sector de la Florida, en Juan Montalvo y en la avenida Guillermo Cubillo. Ya hay presos. Tienen que darle para atrás o para adelante. Hay que empujar para que salgan. Por eso piden un compromiso de parte de las autoridades seccionales para trabajar en la infraestructura vial y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Informo, Adriana Peralta. Bueno, algunos, como ese, son menores, pero había algunos cráteres también. El problema es que vimos que un conductor, por eludir el bache, se metió al otro carril y casi se da de frente con un carro que venía en sentido contrario. Correcto. Y eso ha pasado algunas veces, no solamente los carros, sino las motocicletas. En el momento de pasar por los baches, pierden la inestabilidad, obviamente, o causa de la inestabilidad. Se caen y algunos hasta la atropellan. Así murió un motociclista por la calle, por Tete, me parece, este mismo año, si no estoy mal. Miren, miren, miren. Claro. Ahora es lo que digo, que no llueve. Entonces, esto de acá, porque me decían, es que como no se puede, como sigue lloviendo, sigue lloviendo, no se puede hacer los trabajos pertinentes. Pero si no ha llovido. No ha llovido. Oye, no ha llovido desde marzo. No, no ha llovido. No, es que a mí me dijeron, es que como llueve, entonces no se puede bachar, porque de nada sirve. Pero no ha llovido, pues, hace... Desde marzo, desde marzo. Abril, mayo, junio, julio, agosto. No, 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 desde este, llovió febrero de este año. Marzo no llovió, abril llovió los últimos 10 días de noche, mayo no llovió y junio no ha llovido. Entonces, ¿qué jodió? Digan algo por Luisa, diga, diga. Sí, Luisa, diga. Díaz, Elena, perdón. A ver. Ah, no es Luisa, ¿cierto? A ver, yo les quiero comentar. Perdóneme, Luisa. Yo también he hecho varios reportajes justamente de los huecos que hay en la ciudad y la gente lo que dice es que no hay un buen trabajo en las calles, porque si ponen buen material, definitivamente, eso no va a pasar. Lo que hacen es una solución parche, momentánea. Ponen algo en el gato, se llama eso. Manito de gato, delito de gato. Pero de ahí el problema sigue, porque obviamente con los carros grandes que pasan, el hueco cada vez se va a hacer más profundo, aparte de extenso. Entonces, si es un problema, que le diría yo a mi estilo, mejor no voy a decir mi palabra, porque... Hueco grande, extenso y profundo. ¿Y eso sabe qué? Para mí eso significa otra cosa, pero bueno. Pero perdóneme, eso se llama zanja, un hueco grande, extenso y profundo es una zanja. Yo antes me bañaba en zanja, ¿sí sabes? Claro. En la zanja de la... ¿Y sabe qué? Ya no se puede. Es bueno bañarse en zanja, pero acompañado. Espera, Rodespito, hablábamos de los materiales. Me parece que los materiales tenían que comprarse a un solo proveedor. ¿Era así o no? Sí. ¿Verdad? Aparte que la calidad del asfalto que hace Petro Ecuador es una M. Por eso tenían que cambiar el proveedor. No pueden ser... Si usted tiene tránsito, montones de transporte pesado, el asfalto no le va a aguantar nunca. Ahí tiene que meter concreto. Concreto, concreto. Pero bueno, nos vamos a... Me dice la grúa.